Bueno, nuestro segundo módulo está dedicado a la edad media. A menudo tenemos una imagen peyorativa que podemos escuchar a diario en las noticias con el uso de adjetivos con un signo claramente negativo como feudal o medieval. Parece como si estuviéramos hablando de una etapa entre el siglo V y el siglo XV donde las guerras, las hambrunas, las epidemias hubieran creado un caos permanente de muerte, de dolor y de sufrimiento y donde apenas no hubiera cambiado nada entre la caída del imperio romano, entre el advenimiento en torno al siglo XI del feudalismo o la ampliación del mundo conocido o el gran ataque de los turcos, el gran peligro turco de finales de la edad media. Bueno, en realidad este largo, larguísimo periodo se caracteriza por una evolución muy importante que intentaremos especificar. Los filósofos naturales generaron entre, en realidad, entre los siglos XIII y XV fundamentalmente aquello que se conoce como bajada media, una tradición intelectual riquísima que fue, y debemos retener esto, el preludio y la condición necesaria para la revolución científica. En realidad se partió de una limitada vida intelectual, habían quedado muy pocos textos después de la disgregación del imperio romano y fue necesaria la traducción masiva de conocimientos procedentes de la filosofía y de la ciencia griega e islámica para construir estos cimientos culturales y científicos. Pues multitud de autores y de temas, de esta manera, se pusieron al alcance del público que necesitaba o tenía la curiosidad por leer todos estos trabajos en materias como matemáticas, astronomía, astrología, alquimia, agronomía, etcétera, etcétera. Bueno, este heterogéneo y enorme descomunal corpus textual no sólo se limitaron a leerlo y a intentar comprenderlo, sino también a corregirlo, a matizarlo, a resolver sus inconsistencias y aplicarlos a los problemas, a los retos que planteaban las sociedades de la Edad Media. Junto a ello fue necesario armonizar la filosofía pagana e infiel que sostenía, que era aquella sobre la que se había construido el conocimiento clásico, armonizarlo, como digo, con la cristiandad, con el cristianismo. Esta síntesis de pensamientos y de reflexión creativa sobre la naturaleza fue la que se desarrolló durante todo el periodo, particularmente los últimos siglos, a partir del XII-XIII del medievo. Esta síntesis, sobre todo, se generó y se difundió a partir de las escuelas y las universidades que nacieron a partir del siglo, sobre todo el siglo XII y XIII. La filosofía natural, particularmente aristotélica, se convirtió en uno de los puntales del currículum. Cualquier autor o cualquier estudioso que se considerara un sabio debía tener unos conocimientos de filosofía natural. El escrutinio y la evaluación de esta filosofía, no sólo, insisto, en su conocimiento, se convirtieron en una parte fundamental del trabajo de los investigadores. Esto no estuvo exento de problemas de carácter teológico en la aceptación de Aristóteles, aunque finalmente a finales del siglo XIII y principios del XIV estaba plenamente vigente. Pero también por las tensiones internas del aristotelismo con imprecisiones e inconsistencias que los estudiosos pretendían resolver. Aquello llevó, progresivamente, a una revisión total de la obra aristotélica que acabaría por tener un efecto demoledor posteriormente cuando durante la revolución científica se irán poniendo en tela de juicio muchas de estas ideas. Sea como sea, debemos tener presente que la influencia posterior de este movimiento medieval en cuanto al legado terminológico, conceptual y teórico resultaron absolutamente fundamentales. Pero además, todos estos conocimientos se difundieron en la sociedad, se convirtieron en una serie de información, de conocimiento que podía resultar práctico, útil en el día a día. Un ejemplo muy concreto fue el de la higiene y la salud pública. Numerosos problemas de esta índole fueron resueltos a través de las ideas galenistas, las del médico galeno, que impregnaron todo el mundo del conocimiento de la salud, la enfermedad y la medicina. Pero además, los médicos que practicaban esta medicina galenista y que asesoraban en estos temas, podían, de hecho, participaron intensamente en los tribunales como expertos para resolver crímenes y problemas que iban apareciendo cada vez con mayor frecuencia. Este médico, formado en el paradigma galenista, llegó a tener pronto tal fama que fueron contratados sistemáticamente por las ciudades para ofrecer sus servicios a sus habitantes en un caso gratuitamente, en otros con remuneración.